¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Quique Brago, estas zonas efemérides para el 21 de mayo aquí en el PBO a través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio, la Radio Confe. ¡Empezamos! Un día como hoy, un 21 de mayo de 1879, se produce en la guerra con Chile el combate de Iquique. Victoria peruana en plena guerra, en plena guerra marítima durante el conflicto, la guerra con los chilenos. Les cuento un poco. En el marco de la guerra del Pacífico ante Chile y Perú se producen los combates navales de Iquique, punto a gruesa. Esto pasó un día como hoy. En la disputa se enfrentaron el monitor Huáscar al mando del capitán Miguel Grau Seminario con la corbeta chilena Esmeralda bajo el mando del chileno Arturo Prat Chacón. El navío chileno terminó hundido y se levantó el bloqueo del puerto de Iquique. El monitor Huáscar al mando del capitán Miguel Grau y la independencia al mando del capitán de navío Juan Guillermo More ingresaron a la bahía de Iquique y se enfrentaron a los ya mencionados buques enemigos. El transporte de la mar hizo bandera norteamericana y puso rumbo al sur en lo que fue imitado por la cañonera Covadonga que fue perseguida por la independencia. Lamentablemente perdimos ese día a la independencia pero finalmente ganamos el combate. Mientras tanto, como les digo, la independencia que habían cayó en punto a gruesa al sur de Iquique y tan pronto se percató de la huida de la nave chilena de la Covadonga, Guillermo Condé volvió sobre sus aguas contrariamente a lo que había sucedido en la rada de Iquique con los náufragos de la Esmeralda. Porque recordemos que Grau salvó a los náufragos chilenos en la Esmeralda, lo que lo convirtió en el caballero de los mares. Grau, en un gesto luego de caballerosidad que lo enaltece, escribió a Carmela Carvajal, viuda de Arturo Prat Chacón, comandante justamente de la Esmeralda, muerto en la cubierta del Huáscar, una carta en la que elogiaba la actuación de su esposo y le enviaba algunas de sus prendas personales, entre ellas su espada. Para la Marina de Chile es un día de gloria, para la Marina peruana también, nació el caballero de los mares. Un día como hoy, en 1904, se funda la FIFA. Se funda esta organización que empezó a englobar a todos los países del mundo en torno al fútbol. Les cuento. En París, Francia, se funda la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociado, órgano que gobierna las federaciones de fútbol de todo el mundo, además de organizar los campeonatos mundiales de fútbol en sus distintas modalidades. Tendrá su sede en Zurich, Suiza. Un día como hoy, en Efemérides Históricas, también mueren en Lima José de la Riva Güero y Sánchez Boquete. Fallece en el año 1858, fue el primer presidente del Perú. Les cuento un poco esto. José Mariano, de la Riva Güero y Sánchez Boquete, nació un 3 de mayo de 1783 y falleció un día como hoy, en el año 1858. Fue un militar y político peruano, figura prócer de la independencia hispanoamericana. Fue presidente del Perú en 1823. Fue el primer jefe de Estado peruano en llevar el título de presidente de la República y en lucir la banda presidencial bicolor como distintivo del poder que ejercía, aunque este poder fuera de facto, es decir, nacido por un golpe de Estado y no por voluntad popular expresada en elecciones. En las efemérides musicales, un día como hoy, debuta en un programa de radio El Gran Combo de Puerto Rico. Así es, en el año 1962. Les cuento un poco esta historia. Un 21 de mayo del año 62, El Gran Combo debuta en un programa radial, siendo la bomba y la plena, géneros autóctones de su tierra, los primeros ritmos con los que El Gran Combo llega al corazón de los bailadores puertorriqueños. Esto pasó en el año 1962 en WIAC Radio, que le da la bienvenida a El Gran Combo a este programa radial. Y la primera presentación en público de la agrupación, miren ustedes, tuvo lugar en el club rock and roll en la ciudad de Bayamón un 26 de mayo de 1962. Las cosas que tiene la música. Estas fueron las efemérides para hoy, 21 de mayo. Dejen sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chao. Chao.